Información en vivo para exitosa, nos hemos trasladado hasta la región huancabelica, nos encontramos en el distrito de Quichuas, exactamente en la represa de Tablachaca, donde se ha podido hallar el día de hoy el tercer cuerpo, que es una de las víctimas más de este fatídico accidente ocurrido el pasado 17 de enero. El auto que cayó al río, estamos con los familiares que están a la espera, pero acaba de llegar también un representante del Ministerio Público que va a hacer ingreso a la misma represa, ya en cualquier momento sale el cuerpo para trasladarlo al distrito de Quichuas, estamos aquí con los familiares. ¿Qué tal? Ha sido hallada lamentablemente por la tercera víctima, es el tercer cuerpo. Sí, buenas tardes al público oyente, es Heidi Mesa Janto, mi prima hermana, la que ha sido hallada aquí en la represa de Tablachaca, y agradecemos a todas las personas que nos apoyaron hasta el momento del rescate de mi querida prima. Bueno, estarían faltando tres cuerpos más. Sí, aún faltan tres cuerpos de seis, entre ellos está la hijita de mi prima, Ixel, está su papi, el joven o el señor, Navajo, perdón, Soto, Erick Soto, y el papá de Erick Soto. Continúan los trabajos, justamente pues también una labor, aquí estuvo coordinando con los cursos que han llegado de la Marina a este sector para realizar la búsqueda en el río Mantaro. Buenas tardes, sí, efectivamente... ¿Cómo ha sido el hallazgo? ¿Ha sido un conductor, un transportista que ha podido avistar el cuerpo? Sí, más o menos al norte, más o menos a dos kilómetros de la represa, se ha avistado un chofer de trailers, avistó el carácter, y inmediatamente avisó a los familiares que estaban también organizados en toda la ribera, en todo el tramo del río, y nos avisaron para poder comunicar a los buzos, y inmediatamente se pidió la confirmación, se confirmó que realmente era cadáver, e inmediatamente avisamos a los buzos y los buzos fueron a recoger. Los buzos están haciendo su trabajo, han estado haciendo su trabajo hoy día en este sector. Muchas gracias, estamos a la espera aquí en las afueras de la represa de Tablachaca, para que ya justamente el cuerpo va a ser trasladado al distrito de Quichos. Información desde la región Huancabelica, para exitosa la voz que entrega al Perú.